Para hallar x en esta ecuación aprovechamos que solamente hay x en uno de los términos, así que acá se queda y el otro lo mandamos al otro lado. Menos 144 se traslada acá con signo cambiado. Ahora es positivo. Siempre el exponente 2 pasa para el otro lado como una raíz cuadrada. Como el exponente es par, acá se coloca más menos. Esta raíz es exacta porque a ver, dos números iguales que multiplicados t de 144, a ver, que sean iguales. 12 por 12, 144, por eso esa raíz cuadrada es 12. Así que tenemos dos respuestas, primero con el signo más, más 12, o sea solamente 12. Ahora con el menos, menos 12. Respuestas, dos resultados.